Tenemos la ventaja de que tal como funciona el Parlamento hay una moción de censura, cuando la moción de censura se gana pues hay un cambio de gobierno y lo hemos de sentirnos lo más natural del mundo. Ha habido un cambio, hay un nuevo gobierno, a este nuevo gobierno pues no va a tener los apoyos parlamentarios mayoritarios, se los va a tener que ganar todos y cada uno de los días de la semana en el Parlamento, pero como siempre a un gobierno que llega hay que darle tiempo, hay que dejar que los ministros ocupen sus carteras, que vean qué es lo que pueden hacer, cuáles van a ser sus programas y a partir de aquí pues por parte nuestra, por parte de los empresarios, como hemos hecho con todos los gobiernos, lo vamos a hacer con este y lo vamos a hacer con todos los que vengan en el futuro, máxima colaboración, vamos a intentar explicarles las cosas que creemos que son prioritarias, vamos a intentar convencerles con números, con datos, con argumentación, con estudios y a partir de aquí lo que nos interesa a todos es de que el país funcione. Pues sé quién es, nos conocemos muy poco, pero vamos seguro en los próximos días pues a tener posibilidad de conocer no solamente a ella, si a ella y a todo su equipo. ¿Y a Nadia Calviño la comisión también? Hemos tenido alguna que otra relación pues a nivel europeo, lo que sí que está claro es de que a nivel europeo tiene un prestigio importante, un prestigio en la comisión, un prestigio en cuanto a presupuestos y yo creo que ha sido muy bien bienvenida por parte de todos los mercados financieros y no tanto financieros. Por tanto, digamos, bienvenida. Gracias.